Celebramos el día martes y se hizo un pequeño acto en conmemoración justamente de los 136 años en donde se dio participación a todas las instituciones de nuestra localidad y justamente, como si vos, se vio ese cambio, justamente tenemos a una ex docente como Alicia Vitz que nos hizo un hermoso resumen con respecto a cómo se fue visualizando estos cambios en estos años desde la llegada del ferrocarril, desde que se paró el ferrocarril vamos a decir y bueno, el cambio rotundo que tuvo con la llegada de la empresa de Héctor Mote y bueno, como decís vos, se ven los cambios, se ven día a día Hemos tenido una hermosa gestión en estos primeros 4 años de nuestro primer mandato y bueno, se ve el cambio en obra, en actividades, en eventos sociales, culturales, deportivos Racedo hoy tiene 40 viviendas ya que hace varios años están viviendo familias y ahora tenemos unas 10 viviendas más que estarán en un 55-60% de avance de obra que esas, bueno, están ahora por el momento como es de público conocimiento en Standby y vamos a decir, bueno, ahora justamente la idea un poco reunirse con la gente de provincia para ver en qué momento se puede hacer un análisis para reactivar esa obra que es más que necesaria por el crecimiento que tiene nuestra localidad ¿Cómo han hecho con el mantenimiento de las calles? Decía, un boulevard que está, bueno, nuevo, en una parte asfaltado, en otra parte mejorado con Piedre Gullo Sí, siempre se ha trabajado con la empresa de Mota que está radicada en el mejoramiento de lo que son las calles es algo más que necesario por el movimiento diario que hay de transporte, vehículos ya sea de nuestros vecinos o de los mismos vehículos de la empresa así que siempre se ha trabajado de manera conjunta con el mejoramiento y programando lo que son las mejoras así que en ese sentido, hoy como está la situación para una comuna poder abarcar ese tipo de inversión es muy complicado pero bueno, aportando tanto nosotros como la empresa se ha logrado justamente mejorar ingresos o varios calles de la localidad Racedo hoy tiene, para lo que es el pueblo necesita así o así un contante movimiento diario son 9 o 10 personas que están trabajando prácticamente en la calle día a día para todos los servicios que se prestan sumado a la parte administrativa entonces sí, hoy puntualmente se busca abaratar costo en todo sentido ser muy ajustado a los números para llevar esta situación hoy Racedo estamos culminando la pileta recreativa que es un subsidio, un programa que se logró trabajar con el ex gobierno del gobernador Bordet en el cual se pudo arrancar este proyecto en estos próximos días se va a estar culminando esta obra que es más que importante para la localidad y para el polideportivo Manuel Álvarez y bueno, un poco la idea justamente en este segundo mandato y en este primer año de la segunda gestión nuestra es de invertir en el polideportivo para dejar un lugar en condiciones como en su momento se pudo trabajar con el parque Los Teritos que es el lugar que se va a hacer el evento en los festejos del aniversario Bueno, no me quiero olvidar también de la creación del SIC y del nuevo centro comunitario que también viene a brindar servicios y mucho se ha hecho en tema de cultura porque vemos talleres permanentes también que realizan Sí, el centro de salud se inauguró también lo que fue prácticamente en el cierre del año pasado un importante edificio con mejora considerable en el cual se trabajó con el director, el doctor Castro ha mejorado el servicio es más, se sorprende el constante crecimiento que tiene de atención en comparación de lo que fue en el edificio anterior con el nuevo ese espacio, como decís vos, justamente esa hectárea se ha destinado para edificios públicos en el cual nuestro objetivo a largo plazo es poder tener un nuevo edificio de escuela primaria y secundaria que ya se está trabajando en eso con provincia en la gestión anterior la idea es seguirlo este año que es también más que necesario para acompañar este crecimiento y con respecto a las actividades tanto sociales, culturales y recreativas sí se viene trabajando desde que se pudo instalar lo que es el punto digital en nuestra comunidad un espacio con comodidad y tecnología entonces nos permite desarrollar diferentes tipos de actividades de todas las edades ya sea de edades infantiles hasta la tercera edad justamente en el otro día se culminó un curso de capacitación en informática, eso para la tercera edad así que si se busca todo lo que sea la parte cultural ya sea con capacitaciones, formaciones, ya sea con danza se busca abacar justamente y cubrir todo lo que son las actividades Bueno, y no hay aniversario si no hay festejo ¿cuándo van a ser los festejos? Los festejos son el domingo 9 de junio que están invitados obviamente todas nuestras comunidades vecinas es un evento que si bien por ahí hay que no poder como está la situación pero si uno lo mide en base a que es una oportunidad para las instituciones, para la gente que son los productores de nuestra localidad como son los emprendedores es puntualmente un beneficio tanto para los productores y las instituciones o sea, participa lo que es el Club Esportivo General Racedo lo que es la Comisión de la Capilla entonces bueno, es una buena oportunidad para que justamente todos los vecinos de la localidad se puedan acercar y disfrutar este hermoso día ¿Un espectáculo gratuito? Sí, es gratis, arranca entre las 10 y 30 a 11 con el desfile de agrupaciones locales Racedo se destaca por su costumbre cauchesca, vamos a decir así que en ese sentido siempre se le hace espacio luego se va a estar celebrando al mediodía un pequeño acto de apertura y bueno, ya luego de las 13 horas con diferentes estilos musicales con diferentes estilos de danza se va a estar llevando un evento que la idea es entre las 19 y 20 que esté culminando por el tema justamente ya del frío que está ¿Algunos grupos para decirle a nuestra gente que se prepara? Y el grupo estelar que sin duda va a llevar mucha gente como siempre es Maravilla Alemana que va a estar dando el cierre así que bueno, es un grupo más que conocido en gran parte de la provincia así que eso es algo que vamos a decir que está bueno para que la gente se pueda rimar y bueno, pues estilo de cumbia todo lo que es tema de chamamés, folclor así que el grupo de danza es un lindo momento para ir a participar ya que va a haber gastronomía y reconocer diferentes productores de la tercera de nuestra localidad y de la zona la tercera y bueno, pues